¿Qué es la pandemia? Me gustaba mucho más antes esta conversación mirándote a la cara y dialogando con el diálogo no verbal incluso y solamente separado por dos cafés. Pero bueno, la realidad hoy nos marca que hoy estamos separados por una plataforma que es Google y que la pandemia nos pegó un cachetazo que rápidamente nos hizo entrar en un cambio de comunicación y este cambio de comunicación ha venido para quedarse. Y estamos todos los días descubriendo estos cambios permanentes. Yo me imagino que en la arquitectura el significado habitual debe haber pasado a un significado intrapandemia. Y me interesaría cuál es la impresión de un arquitecto de la pandemia. Sí, yo te diría que destaco como si se quiere dos áreas de cosas. Una mirada a la ciudad y una a la arquitectura. O sea, cuando uno mira la ciudad, la crisis esta es como que acentuó o se produce en la interacción entre personas, la interacción física entre personas. De hecho, ahora nosotros nos estamos relacionando, pero no de forma física. Y la ciudad es lo física, la ciudad física sobre todo. Entonces, habiendo, entre comillas, atacado eso, la pandemia, es como que ataca en muchos aspectos la razón de ser de la ciudad y es como que le saca la vida a la ciudad. La ciudad se convierte en muchos aspectos como en un cuerpo que está en coma. Porque está ahí, las calles siguen estando, el Kempes sigue estando, las discotecas siguen estando, pero están dormidos, no están. Eso es como muy notable lo que se deriva de eso. Eso es lo que como que vemos los arquitectos, es un shock, en cierta forma. Y después está el otro gran shock que se ha visto ahora, que es en la arquitectura, digamos. La propia arquitectura, esto puso en crisis, los espacios de trabajo los puso en crisis. Y si esto continúa o se va a producir de forma cíclica, los va a cambiar. Puso en crisis enormemente el ocio, los espacios de ocio, que son muchos y muy importantes, y los puso en crisis. Y estos encima, sí que no tenemos claro de si esto continúa, qué va a pasar con eso. Por ahí con los del trabajo, hay hasta como más ideas, ¿no? De qué podría ser de mayores espacios, más aire libre, divisiones. Hay como ideas, pero el espacio de ocio, un concierto, nadie sabe cómo va a ser. O el día de la primavera, ahora que estamos cerca de la primavera, nadie sabe cómo va a ser en el espacio público si esto se repite. Y ya lo que tiene que ver con mi tema, que estalló en la pandemia, es el espacio doméstico. O sea, todo lo que esto ha producido al tener que quedarnos encerrados en nuestro espacio doméstico. Eso es lo más fuerte y bueno, un poquito lo que vamos a seguir hablando, pero de los espacios de arquitectura es el que el rey ahora para observar. Vos sabés que yo me siento un extraterrestre, porque yo vivo en Nueva Córdoba, en el corazón de Nueva Córdoba, pero vivo en un departamento antiguo, que desde la parte de atrás, la parte final del departamento, a la puerta de entrada, hay alrededor, yo no sé calcular exactamente como los arquitectos, pero yo te diría que debe haber 25 metros. Por lo cual, en la pandemia estricta, yo tenía un circuito de caminatas dentro de mi departamento, con el cual yo caminaba una hora, hora y pico, y pasando por una parte miraba la calle. Por lo cual, mi percepción y mi tolerancia de esto, yo la trataba de imaginar a las personas que viven en esas pajareras, y realmente no podía entenderlo, ¿no? Sí, sí, yo creo que se notaron los dos extremos, ¿no? Los que tenían una linda casa que no aprovechaban, que de golpe decían, ¡ay, el patio, estoy usando el patio, estoy saliendo al patio, hice una huerta en el patio! Y el extremo opuesto podría ser Nueva Córdoba, pero no tu caso, sino Nueva Córdoba, con un departamento chiquito, donde la vida puede ser muy linda, pero casi todo es ciudad afuera del departamento. Cuando hubo que quedarse adentro de ese departamento minúsculo, muchas veces mal iluminado, con un balcón insuficiente o sin balcón, estalló en el sentido negativo, dejó de ser bueno Nueva Córdoba en ese momento. Bueno, eso se dio vuelta, claramente, sí. Bueno, Matías, entrando ya en el tema específico del espacio doméstico, de la ciudad sostenible. Si hay algunas cosas, vos has deslizado, preguntaría, vos profundices en aquellos cambios que puede haber provocado el coronavirus. Bueno, acá los voy a aburrir, voy a meter algunas imágenes para ver de ciudad, para entender de qué hablamos, o a qué me refiero con ciudad sostenible y la relación de eso con el espacio doméstico que se ha puesto en crisis. A modo de introducción digo que hay como dos grandes puntos que voy a tocar. Uno es relacionar la pandemia con la ciudad, para que sea sostenible ecológicamente y socialmente, debe tener una densidad relevante, digamos. No pueden ser casas aisladas, tampoco tiene que ser Nueva York, pero no pueden ser casas aisladas. Y parecería que la pandemia puso en crisis esto de la densidad porque es donde se dan más contagios. Y el otro aspecto de que un poquito vamos a hablar es de este aislamiento domiciliario que puso el centro en la casa, en el espacio de la casa, para los arquitectos y para todos nosotros ahora, cómo podemos relacionar esto con dos cosas que nosotros venimos hablando cuando hablamos de ciudad sostenible y de tener que vivir en una ciudad densa, que son la calidad de esas viviendas y la flexibilidad de esas viviendas. Ahora que aparecieron actividades que estaban afuera de casa, se nos vinieron a casa, esta idea de que la casa debería poder adaptarse vino de forma vivible, no hace falta que fuese teórica para muchos. A ver, comparto unas imágenes rapidito para explicar un poquitín de... Toma mi pantalla, vamos acá. Bien, ahí se ve una pequeña carátula que habíamos hecho. Y hay un poco de lo que les decía yo recién, que una ciudad sostenible debe ser compacta, debe tener una densidad. Esto es como un... Dejémoslo por ahora en suspenso, como antes de la pandemia, esto ya se sabe, esto no está en discusión, esto es algo que cuando hablemos de hacer más sostenible una ciudad, siempre vamos a ver cómo hacerlo manteniendo la compasidad de la que ya la tienen y aumentando la que no la tengan. Y unas pocas imágenes que yo voy a tratar de transmitirles por qué debe ser densa, por qué debe ser así, por qué una ciudad para ser sostenible tiene que tener densidad de gente. Empecemos con, si se quiere, el ejemplo prototípico de lo malo, de lo que no se debe hacer. Esta es una foto de los ángeles, donde vemos claramente una especie de alfombra infinita, mancha de aceite, es como la metáfora que usan los norteamericanos cuando hablan de este urbanismo, que crece en todo sentido, sin una lógica, y un pequeñísimo centro que tiene densidad, que son estos edificios del downtown de Los Ángeles. Y este es como el ejemplo prototípico de lo que no se debe hacer, porque siendo uno de los países que consume más recursos del mundo, el recurso per cápita, el consumo de recursos per cápita en esta ciudad, en un país rico, es altísimo. Es altísimo y claramente insostenible. El mundo no puede vivir así. Nosotros agarramos la cantidad de población de Los Ángeles y lo que consumen de agua, de terreno, de redes de energía para hacer carreteras, todo eso da unos índices muy, muy malos. Este es un ejemplo que por ahí nos es más cercano, esta es una imagen del DF, de México. Y la imagen es como muy ilustrativa, como esta forma de crecer sin aprovechar el terreno, sin organizarnos, es ilógica, ¿no? Acá en este momento va como invadiendo hasta la topografía de una forma que no tiene sentido y parece infinito. Vino una montaña, bueno, sigo por encima de la montaña con lo que yo venía, ¿no? No atiendo al planeta que tengo debajo ni a cómo organizarlo mejor. Y cierro con esta imagen, que esta es nuestra querida Córdoba y vemos cómo es más chica que el DF, es más chica que Los Ángeles, pero el patrón es el mismo, digamos, este patrón de que tenemos nuestro centro, pero después se extiende y parece que podría seguir al infinito. Dos extremos de ese crecimiento, digo, dos extremos es de la pirámide económica, ¿no? Pero que la ocupación del terreno es similar, uno es Ciudad Misueños, que son viviendas sociales, también, muchísima ocupación de terreno fuera de la ciudad, lejos, para poca gente. Y el otro, una imagen de uno de nuestros country, cualquiera, que a pesar de las enormes diferencias, es la lógica de ocupación territorial o la cantidad de territorio que ocupan para la gente que vive es la misma. Mucho territorio, poca gente, alejado de los servicios, alejado de la vida urbana. Y esta la traigo como una de las mejores metáforas de lo que son las redes de una ciudad. Esto es un plano turístico que te dan en Madrid, que tiene la red de metro y encima la red de colectivos, para que vos como turista te puedas mover. Solamente este aspecto que son colectivos y metro, vemos la cantidad de líneas de colores que se están mezclando. Cada línea de esas tiene frecuencias coordinadas, tiene consumo de combustible, colectivos, subtes, túneles que hay que hacer y fabricar, personas trabajando, smog que se está tirando y estamos hablando solo de dos variables que agarramos y superpusimos. Es muy gráfico. Imagínense que nosotros tenemos estas redes para agua, teléfono, internet, para distribuir la policía, ahora que se habla tanto de la ciudad, que sea segura. Bueno, la distribuimos con lógicas que son de redes, de ocupación, en qué momento, en qué hora, electricidad, desagües pluviales, cloacales, todas esas redes, mientras más grande es la ciudad, más se van a ampliar estas redes y mantienen la complejidad. Entonces, si nosotros tenemos que ampliar y mantener esto, para poca gente es absolutamente insostenible desde el punto de vista ecológico. Y esta es la más ilustrativa de nuestro recurso más, que más deberíamos cuidar, que es el agua. En Córdoba, en la realidad que tenemos, Córdoba, ampliándose de esta manera, amplía desmesuradamente el consumo de agua y es un recurso finito y en nuestro caso es especialmente finito. Y con un agravante más, que más allá del consumo de agua que se dispara cuando nos vamos lejos, porque una casa consume mucho más agua que viviendas más densas y cercanas, está el agua que se pierde en las redes de distribución, que es en torno al 40%. Entonces, si nosotros tenemos que llevar un caño lejos para poca gente, estamos desperdiciando muchísima agua. Y esto como ejemplo de un recurso. Esta es una imagen que suele volver, ¿no? ¿Cuánta infraestructura necesitamos para asistir de distinta manera a la misma cantidad de gente? Entonces, a la izquierda vemos la cantidad de calle que ocupamos, si 60 personas se mueven en auto. ¿Cuánta calle ocupan? ¿Cuánto van a contaminar? ¿Cuánto ruido van a hacer? El centro, un colectivo para trasladar a toda esa gente y a la derecha en bicicleta, ¿no? La misma cantidad de gente con la misma necesidad, trasladarse a algún lado. ¿Cuánta infraestructura me están ocupando? ¿Cuánto están contaminando? ¿Cuántos recursos estamos extrayendo? Como ilustrativo de todo esto, esta imagen, ¿no? Que la ciudad siempre va a consumir recursos. Nosotros lo que tenemos que tratar es que sea más razonable y menor el lado negro para que el lado verde sea mayor. De ahí viene la parte de explicar la densidad en términos de sostenibilidad medioambiental, porque después tenemos otra sostenibilidad y la social. Y para cerrar esta idea que creo que más o menos entendió, porque esto no está en discusión, es, si la ciudad es sostenible, va a ser compacta. Y si es compacta, va a estar poblada de forma densa, no dispersa. Eso tendría que ver más o menos con mi tema. Y si va a estar poblada de forma densa, las viviendas no van a ser casas aisladas en grandes lotes. Sería el espacio doméstico el que estamos hablando son o casas compactas o departamentos. Y si va a estar